qué tal amigos el día de hoy vengo a mostrarles cómo solucionar ese error que puede que sea molesto que te pasó cuando quizás actualizaste el juego o hiciste alguna otra cosa y pues tu avatar o sea el de tu perfil desapareció entonces para solucionar esto es muy fácil no 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 sirve deslogueando iniciando sesión ni volviendo a poner lo que es la contraseña ni cerrando como te digo no funciona nada de eso simplemente lo que tienes que hacer si alguna vez te pasa como a mí me pasó es que tienes que ir aquí donde está tu perfil y tocas aquí arriba otra vez entonces cuando tocas ahí en la foto de tu perfil donde dice cambiar avatar haces clic ahí vaya y luego tu avatar va a estar así y no no saber tu foto entonces lo único que tienes que hacer es este poner seleccionar tu foto seleccionar la foto o sea la tocas cuando está el cuadrito ahí y le das usar ya y si en todo caso no te funciona porque como ahí estaba entonces le hace clic en alguno que tengas libre como este que que no tiene nada le das usar y luego vuelves a hacer clic en tu foto de perfil y le das usar ya ya con esto ya quedar otra vez tu foto de perfil entonces esto es muy fácil pero por si alguna vez te ha pasado y quizás así como yo que no sabía cómo hacerlo y pues por estar trasteando viendo los ajustes me di cuenta de que así se decía entonces creo que en buena hora que te haya servido está este truco si no lo sabías y bueno esto es por todo por este tutorial pequeño que espero que te haya gustado servido y ayudado nos vemos en la otra soy de nuevo la muerte con iniciales mayúsculas en cada palabra en el juego adiós